Al llegar a Estados Unidos, no todos los inmigrantes llegan mental y emocionalmente bien. Organizadores de este círculo de sanación dicen que la larga jornada de los inmigrantes a este país, con sus múltiples cruces fronterizos, los expone a peligros inimaginables e inclusive mortales. Los niños pasaron mucho trauma viendo cosas que un niño no debería de ver, cosas que un padre no debería explicar a sus hijos, a pérdidas humanas en el camino y en el trayectorio, entonces esas cosas que no se abran, ¿verdad? Por eso los ayudan a hablar, para superar o aliviar los posibles efectos de sus viajes a través de la meditación. El propósito es facilitar su integración social. Se nos ayuda como a comprender aquí la nueva sociedad que estamos viendo. Southwest Collective es una organización sin fines de lucro en Chicago que ofrece círculos de sanación mental y emocional para nuevos inmigrantes, Mientras los recién llegados participan en los círculos de sanación, sus hijos aprenden inglés con juegos didácticos. Estas sesiones son un concepto sociocultural cognitivo diseñado principalmente para inmigrantes venezolanos y para los organizadores es una oportunidad para ayudar a sus nuevos vecinos. Cuando nos enteramos de una necesidad, elaboramos programas que ayuden a abordarla. Ahora, ¿solucionaremos el problema? No, porque no es nuestro trabajo, pero como vecinos podemos ayudarnos los unos a los otros y estas son algunas maneras en las que podemos hacerlo. La organización ofrece un almuerzo y conecta a los participantes con la tiendita, un concepto de ayuda de las escuelas públicas de Chicago, donde pueden comprar ropa y otros artículos sin tener que pagar un solo centavo. La organización Southwest Collective fue creada en el 2019 y viene ofreciendo estos círculos de sanación desde septiembre pasado. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.